Mami chula, no estoy en cotorra, estoy en cuca Cuca, cuca, cuca Mami chula, no estoy en cotorra, estoy en cuca Cuca, cuca, cuca Mami chula, no estoy en cotorra, estoy en cuca Cuca Ese culo es de aquí late Date, 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 date Ese culo es de aquí late Date, 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 date